Hola buenas, soy Wilmer Javier Pume Charri, director del Comité Permanente Académico de la Sociedad Asina Andina. En esta oportunidad, en el módulo de parasitología, vamos a tocar teniasis. Teniasis es una enfermedad, es una infección parasitaria causada por tres tipos de especies de tenia. La tenia seginata, o más conocida como la tenia bovina, la tenia solimo, tenia porcina y la tenia asiática. Los seres humanos somos los únicos hospedadores definitivos de la tenia, y los huéspedes intermediarios, en el caso de la tenia solium, es el cerdo, y en el caso de la tenia saginata, es la vaca. Entendiendo un poco la taxonomía de las tenias, vamos a ver que la tenia solium y la tenia saginata van a ser del filo platelminto, y de la clase cestoda, en la familia taenidae y del género taenia, y de la especie propia solium y la especie saginata. Estos van a ser los agentes causales, van a proveer lo que es un prolote de gravidas, un escólex, y bueno, el sirticerco que es una forma de huevo. Entendiendo un poco la tenia solium, va a tener este escólex o cabeza, donde va a contener parte del rostelo, y los ganchos y las ventosas, que estas sirven para la adhesión hacia el intestino delgado. Y esta tenia va a tener tres tipos de fases, una fase de huevo o cisticerco, que es donde el embrión hexacanto va a medir de 10 a 20 milímetros, y va a contener este escólex de manera invaginada. Luego una manera de quiste, donde va a tener una pared rica en glicoproteínas, donde va a contener un líquido claro, es por eso que se ve de una manera bastante clara. Y una manera adulta, que es de mide de 2 a 4 metros aproximadamente, donde va a implantarse gracias al escólex en el intestino delgado, y es donde va a vivir y reproducirse. Y diariamente estas proglotides van a estar cargadas de miles de huevecillos, y van a ser expulsadas por las heces, donde van a ser contaminadas tanto el agua como la tierra. Entendiendo un poco la forma de infección de este cisticerco, vamos a tener dos caminos. Uno que es el camino propio de la teniasis, y otro que es el camino propio de la cisticercosis. Entendamos que estos huevos o proglotidos gravidos van a ser expulsados al ambiente, y al momento que son ingeridos por los cerdos, estos huevos van a liberarse y van a convertirse en oncoesferas, y se liberan a través de la pared intestinal, donde van a llegar a la musculatura gracias a la circulación, y donde se van a implantar. Entonces, al momento que sea ingerida de manera cruda o mal cocinada, este cisticerco ingresa a lo que es el huésped definitivo, que en este caso es el hombre, y se implanta y se desarrolla, y al intestino delgado llega de manera más adulta, donde se llega a adherir e implantar en el intestino delgado, y en donde empieza a reproducirse y va dejando poco a poco los huevecillos o proglotidos. Esto es en el caso de la teniasis. En el caso de una infección por cisticercosis, va a ser el mismo procedimiento de la expulsión de los huevos o prótidos gravidos al medio ambiente, pero en este caso van a ser ingeridos por el huésped humano, y es donde van a desarrollarse estas oncoesferas y se liberan a través de la pared intestinal, y es donde van a llegar a la musculatura gracias a la circulación, donde los principales órganos que pueden ser más comunes encontrarlos, en un tejido subcutáneo, en un cerebro y en los ojos. Y así es como se puede desarrollar en el caso del cerebro una neurosis ticercosis. Dentro de la teniasis, bueno, la patogenia va a tener en el escólex, va a implantarse a la mucosa intestinal y va a haber una ley de inflamación, por lo cual puede causar algunos malestar generales, así como algunos trastornos nerviosos. La presencia de grandes cantidades de huevos pueden ocluir algunas vías intestinales, y es posible una de las cosas que ocluya lo que es el apéndice y produzca un apéndice hitos agudo. La teniasis, más que todo la tenia, tiene dos mecanismos de patogenio, un mecanismo tóxico y un mecanismo espoliativo. Tóxico, el más común, puede causar náuseas, vómitos, diarrea, un prurito banal y algunas alergias. Y en el caso de un espoliativo, es común causada la pérdida de peso. En los años antiguos es lo que se le conocía como la dieta de la tenia. Dentro de los signos y síntomas que puede presentar un paciente por una infección de teniasis, mayormente es asintomática. Y bueno, el signo más característico es la propia expulsión de los prolótides de una manera espontánea al momento de hacer una deposición. En cuanto al diagnóstico de una teniasis, es bastante con una muestra de heces fecal, y preguntarnos si al paciente ha defecado algún segmento de tenia o no ha defecado algún segmento de tenia, y evaluarlo en el microscopio para ver el tipo de tenia también y ver cómo es la tenia. También otro diagnóstico es el diagnóstico copromicroscópico, que puede ser por el método de Faust o el método de Ritchell con la tensión de Graham. Y bueno, clínicamente es muy complicado de diagnosticar ya que generalmente es asintomático. Para un tratamiento de teniasis, la droga de elección es un antiparasitario, que es el presicuantel, que es a 5 a 10 miligramos por kilo en una dosis única, pero también se puede utilizar otro antiparasitario como es el ambendazol. Gracias.